Bueno, es momento de tomar contacto con el móvil, con Magdalena Correa, que nos prometía un tema trascendente, el tema de los medicamentos de alto costo, de alto valor, como le dice el Ministerio de Salud Pública, y cómo repercute eso en la vida de los pacientes. Magda, adelante. Bueno, por estos días se han dado a conocer diversos casos vinculados al acceso, tanto de medicamentos como de tratamientos de alto costo, y uno podría pensar que los tiempos no están pensados para acompañar a los pacientes. Esto es parte de lo que nos va a explicar en instantes el profesor, el docente del consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Cereta, que le agradecemos muchísimo estos minutos. Algo que viene preocupando muchísimo, sobre todo, por la actividad que realizan ustedes aquí en la UDELAR. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, en la medida en que no se logra compatibilizar estos tiempos de los trámites con los tiempos de la salud de los pacientes, estamos en problemas y corre riesgo la salud y muchas veces la vida, como en estos casos de los pacientes. Se le está a explicar, hay dos casos que son bien diferentes. Uno tiene que ver con un tratamiento, que en definitiva el paciente termina falleciendo, y otro de otro paciente que pretende acceder a un medicamento, pero cuando se lo dan, ya falleció. Sí, creo que ese último caso es paradigmático de lo mal que está funcionando el sistema administrativo del Ministerio de Salud Pública para otorgar medicamentos que no están cubiertos por el sistema. Recordemos que cuando un paciente se enfrenta a la necesidad de un medicamento que no está cubierto por el sistema, ni por el Fondo Nacional de Recursos, ni por su prestador, el Ministerio ha diseñado un trámite por el cual puede solicitárselo, se supone que el Ministerio estudia la situación y puede conceder o no. Esto para evitar que haya juicios de amparo, para que tenga que ir a la justicia el paciente. El problema es que este trámite no está evidentemente funcionando bien, y en esto quiero destacar este caso porque estamos hablando de un medicamento donde no hay discusión ni sobre la evidencia, ni la eficacia, ni si tenía derecho o no tenía derecho, al punto tal que el Ministro termina firmando una resolución por la cual se lo concede al paciente. El problema es que el paciente tiene una indicación, digamos, a mediados de mayo y la resolución del Ministro termina siendo, antes de ayer, cuando ya hacía un mes que el paciente había fallecido. Entonces, creo que este caso sirve para demostrar que el trámite administrativo que se diseñó para darle a los pacientes que necesitan y justifican y tienen derecho a acceder a determinada medicación no está funcionando porque no se compatibilizan esos tiempos que se toma la administración para analizar los casos con los tiempos de los pacientes. Ahora, ¿esto puede ser una forma de evitar de alguna manera que los pacientes accedan a esa medicación tan cara y que les genera un gasto excesivo al Ministerio, por ejemplo? Sí, yo no puedo hablar de intencionalidades porque no tengo ningún elemento para decirlo. Lo cierto es que está funcionando así. Es decir, los pacientes, si se mueren antes, evidentemente no van a hacer juicio contra el Ministerio. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo le pedí recién si podíamos especificar todos los pasos que tiene que dar un paciente antes de acceder a esa medicación, como es el caso de esta persona que fallece. Fíjense que un paciente, partiendo de la base, que sabiendo el final de la película, tiene razón y el Ministerio, el Ministro le va a dar el medicamento que necesita, un paciente cuando su médico se lo indica, tiene que conseguir un resumen de su historia clínica. Tiene que conseguir que su médico tratante le haga un informe por escrito, lo firme él y lo firme el director técnico de su prestador. Tiene que conseguir que el prestador de salud, el director técnico del prestador de salud le haga un informe comparativo de costos. Tiene que conseguir información científica sobre el medicamento. Tiene que hacer una carta dirigida al señor Ministro. O sea, tiene que conseguir un montón de cosas que no son sencillas para un paciente enfermo ni para la familia. ¿Y cuánto tiempo insumen? ¿En la vida real? Depende del paciente y de la ayuda que reciba. Nosotros por eso ahora estamos también asesorando en esa etapa, que no se necesita abogado, pero estamos asesorando con los estudiantes porque si no, para un paciente es imposible conseguir la revista científica de oncología o la revista científica de hematología. En eso ayudan los médicos e intentamos ayudar nosotros. Pero evidentemente, imagínense que conseguir estar detrás del director técnico del hospital de clínicas o del director técnico del hospital Maciel o de la mutualista X, no es sencillo y también es una tarea engorrosa para esas personas. Cereta, es importante destacar que este no es el único caso que se ha registrado con estas características. ¿Cuántos aproximadamente han tenido ustedes contacto de este tipo? Sobre todo que un paciente accede, le dan la medicación, pero fallece antes de conseguirlo. Y lamentablemente en los últimos tiempos han pasado con reiteradas oportunidades. Estamos hablando de cuánta gente pasa por este consultorio a asesorarse un poco de qué pasos tiene que seguir, de qué manera puede presentar recursos por mes, por año, no sé las cifras que maneja el consultorio. En este tema particular de acceso a la salud, nosotros en el 2017 iniciamos 107 juicios de amparo para obtener medicamentos. ¿Y los resultados cómo fueron? En el 2017 de esos 107 se ganaron 105. En este año ya llevamos cerca de 90 juicios iniciados. Cereta, le agradecemos. Vamos a dejar el contacto nuevamente del consultorio para que los televidentes que necesiten acceder a este consultorio puedan hacerlo. Así que nuevamente muchísimas gracias por ser tan claro en la explicación sobre esto. Gracias a ustedes. Seguimos con Más Arriba Gente. ¡Gracias! ¡Gracias!